Este grupo viajó desde Latinoamérica para conocer Europa. Roma era uno de los destinos más esperados, pero asistir a la audiencia no estaba en su itinerario. Para nosotros uno de los momentos más importantes en Europa era poder estar en esta audiencia papal y básicamente exigimos de nuestro grupo poder asistir a esta audiencia porque para nosotros era muy importante. Fue grandiosa porque realmente estar a escaso metro y medio del Santo Padre pues realmente ha sido una gran experiencia espiritual y sobre todo esperanzadora. Para ellos lo más destacado de la audiencia fue el mensaje del Papa para los pueblos latinoamericanos. En nuestra Latinoamérica se están presentando unos casos muy importantes en donde van nacionales migrantes de una a otra nación. Entonces realmente un mensaje de solidaridad, de afecto, de generosidad para los pueblos que acogen a otros pueblos. Aseguran que ha sido una experiencia maravillosa y gratificante que desean repetir y que aconsejan a todos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!